Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al doceavo Congreso Interfaces 2024. Vamos a dar comienzo a la Comisión Entornos Digitales y Tecnología C. El Congreso Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Cada ponencia va a disponer de 10 minutos. Evidentemente, si es el grupo, deberán distribuir ese tiempo entre los exponentes y se expondrá una ponencia seguida de la otra para luego dar paso a las preguntas que los asistentes puedan hacer a través del chat. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar comienzo a esta comisión con la ponencia de Andrea de Monte. que se llama Diseño Expandido, Algoritmos y Plugins como Instrumentos para la Ideación Espacial. Adelante, Andrea. Sí, está muteada, Andrea. Si puede activar su micrófono. Bueno, buenas tardes. Les comparto la pantalla. Agradezco la invitación a participar de este panel. Como dijo la presentadora, este es mi tema. Yo soy docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Pertenezco a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Que se llama Introducción a los Medios Digitales. Es una asignatura que está en el cronograma de formación de las carreras de arquitectura y diseño a la comunicación visual desde el año 2001. Uno, es una asignatura transversal en la cual no enseñamos software, o sea, no es la idea que sea instrumental, sino que entendemos que los medios digitales ya atraviesan toda nuestra vida cotidiana y dentro del ámbito del diseño es una forma también para acercarnos a los problemas de diseño desde el manejo integral de los mismos dentro de las distintas etapas del proceso de diseño. Somos una cátedra compuesta por ocho profesores. Estamos incluidos en la currícula en el nivel 1, 2 y 3. También participamos con contenidos para la carrera de diseño industrial en el nivel 2. Y tenemos algunos talleres optativos dentro de las posibilidades que ofrece la facultad, como el taller de gráfica digital o el taller intermedios. Trabajamos también, nuestros profesores trabajan también en el área de posgrado, de la maestría, y cursos especiales que se organizan con distintos contenidos. Entonces, nuestra asignatura lo que propone es un abordaje a partir de esta idea que tiene que ver con explorar nuevas lógicas y operaciones para los diseños. Trabajamos en las áreas de ideación, proyecto y materialización también. También estamos trabajando ahora con posibilidades para explorar la materialidad digital a partir de los medios. En acciones de mediación e interacción de procesos que tienen que ver con los algoritmos y heurísticos aplicados a los procesos de ideación. Por eso nuestras prácticas siempre están orientadas sobre una propuesta concreta de diseño, a partir de la cual interactuamos con diferentes medios sin indicar específicamente un camino de entrada para que los estudiantes vayan también reconociendo las posibilidades que cada uno de los software va ofreciendo en la resolución del problema del diseño. Acá tenemos una síntesis de nuestro... Es una materia cuatrimestral, o sea que tenemos aproximadamente 12 semanas de clase. Iniciamos con una investigación siempre orientada a lo formal y figurativo. Tenemos una actividad que va, digamos, en un proceso de avance en donde el estudiante puede ser que no maneje los medios y aprende a hacerlo en el camino de la resolución de un problema de diseño. Y en este caso yo lo que vengo a contarles un poquito es una actividad que desarrollamos en el lapso del cuatrimestre en donde proponemos, a partir de un problema de diseño, expandir y explorar recursos o instrumentos propios de los medios. En este caso sería el uso de los plugins, digamos, en el inicio de lo que sería la ideación del proceso de diseño. Este proceso de diseño propone como ejercicio el diseño de un espacio metaverso propio del medio digital, o sea, no es una propuesta de diseño para el mundo material, sino para el espacio del mundo virtual, el cual se comunica a partir de una narrativa multimedia y de una realidad aumentada una vez finalizado el proceso. En este camino nosotros ofrecemos alguna asistencia, no indicamos un software específico, pero sí comentamos que trabajamos con SketchUp, porque es un software de diseño tridimensional que es gratuito, y la propuesta es diseñar a partir de distintas operaciones de diseño que puede el alumno ir experimentando de forma un poco lúdica con distintos recursos de plugins que nosotros les proponemos, algunos, como camino para iniciar este proceso de diseño. Entonces trabajamos con un plano y trabajamos con elementos que a partir de que van siendo operados por estos instrumentos que ofrece el software, van generando posibilidades de generación de espacios tridimensionales que después serán recorridos de forma inmersiva. Esa es como la condición. Entonces, un poco contar que estos software, lo que van a permitir, acá hay algunos ejemplos de algunos alumnos, cosas muy simples, por ejemplo, los alumnos de diseño y comunicación visual trabajan con tipografías tridimensionalizadas, a las cuales les van sometiendo distintas operaciones de plugins, de alguna forma, digamos, para explorar los resultados un poco sin azarosos, o intuitivos, y luego de esto, trabajamos también con algunos plugins que ofrecen posibilidades para organizar estos elementos en el espacio, no voy a hablar de cuestiones técnicas del software, pero se van generando posibilidades para agrupar estos elementos en la configuración, que es parte del requisito del trabajo, de que se genere una espacialidad inmersiva que uno podría proyectar como un espacio virtual inmersivo para la interacción dentro de un espacio metaverso. Es importante tanto el diseño a partir de los plugins en los elementos unitarios, como en su composición o su organización espacial, para luego pasar también a cuestiones como los valores cromáticos, los sonidos, y distintos recursos que se van agregando desde otro software en la medida que el alumno va explorando distintas etapas, digamos, del trabajo. Estos son trabajos de alumnos de segundo año, que algunos tienen conocimiento y otros no, los alumnos de comunicación visual no manejan lo tridimensional, como por ahí sí los que estudian arquitectura, entonces, a lo largo de los últimos dos o tres años que venimos haciendo este ejercicio, realmente vamos descubriendo que hay un montón de potencialidades a partir de utilizar estos recursos que pareciera ser, digamos, no planificados. El trabajo termina con estas experiencias en las cuales ese diseño generado se transforma en una realidad aumentada que la exponemos en distintos lugares de la facultad, y a partir de QR la gente puede ir interactuando con los resultados de las exploraciones formales a la que llegan los alumnos en este ejercicio, digamos, que comienza con un problema de diseño y que propone el uso de estos plugins como recursos expandidos, le llamamos nosotros, con la idea de que expanden las posibilidades creativas que a lo mejor uno puede tener a priori y resultan del hallazgo de la aplicación de estos instrumentos en el proceso de ideación. Así que bueno, eso sería todo, les agradezco mucho y bueno, después intercambiamos comentarios. Por supuesto, Andrea, muchísimas gracias, muy interesante la propuesta que están desarrollando, después vamos a ahondar un poquito más en ella. Vamos a dar paso a la segunda ponencia de Alicia Edith Quatuogno y Analia Espinosa con la ponencia Experiencia del uso de Moodle en colegios de nivel secundario. Adelante. Hola, buenos días a todos. Ahí esperen que comparto. a ver que se ve bien. Vamos a poner esperen bien, ¿se ve bien la pantalla? Sí, sí, se ve bien. Bueno, mi nombre es Analia Espinosa, Alicia no puede acompañarme hoy, pero bueno, voy a hablar el nombre de las dos. Bueno, como ya me mencionaron, nosotros vamos a hablar de una experiencia en Moodle, en un curso que hemos dictado en compañía de DAPTA, que ya les voy a explicar qué es. El objetivo, nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación que buscamos indagar sobre las potencialidades de las tecnologías en general y específicamente en este caso a través del uso de la plataforma Moodle conectándonos con colegios secundarios de nuestra ciudad de Villa Mercedes y alrededores. En este caso en particular lo que hicimos fue trabajar en conjunto con el LAPTA, que es el laboratorio de tecnologías apropiadas de nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, de la Universidad Nacional de San Luis. Este laboratorio se dedica al diseño de tecnologías de fuente abierta y a instalar sistemas de electrificación rural en sectores vulnerables. De hecho, tiene un proyecto de investigación que se denomina Pasajes Rurales de San Luis, Patagonia y el impenetrable chaqueño y habla sobre la electrificación rural y desarrollo productivo en comunidades vulnerables de estas regiones. Justamente con su trabajo en este momento ha sido galardonado, galardonado todavía no, pero está entre los finalistas, digamos, entre los ocho finalistas, Catuonio Guillermo, que es hermano de Alicia, por la Fundación Noble, para el premio Abanderados. Así que está muy reconocido su trabajo. Lo que nosotros queríamos hacer con esto es nosotros desde el proyecto le brindamos el soporte técnico, digamos, a través de la plataforma Moodle para hacer conocer su trabajo. El curso en sí de capacitación se denomina Introducción a la Energía Fotovoltaica y la idea es generar, despertar la vocación joven en estudiantes, digamos, para que después se interesen por lo que está haciendo la universidad en sus comunidades y, bueno, también quieren acercarse el día de mañana cuando decían estudiar alguna carrera, ¿no? Nosotros trabajamos específicamente en escuelas secundarias de San Luis, algunas de Villa Mercedes y, bueno, en otras regiones y hemos recogido algunos resultados a través de encuestas que les hicimos a los chicos y del último año, del último año de la escuela secundaria y también del uso que ellos hicieron de la plataforma, ¿sí? En cuanto al uso de los dispositivos, bueno, era para ver cómo ellos podían conectarse, tenemos a veces muchos problemas desde lo que observamos en la pandemia que debe pasar a todos, queríamos saber qué tal ellos se comunicaban o manejaban la plataforma porque la plataforma Moodle no tienen acceso los estudiantes de secundaria, en general, digamos, una plataforma que usa la universidad, entonces queríamos ver qué tal amigable había sido para ellos y desde dónde se conectaban. Con respecto a esto, hay una de las escuelas de Villa Mercedes que ha comprado, digamos, esta plataforma, o sea que estos chicos no tuvieron ningún problema, en los otros casos tuvimos que hacer el primer contacto que es un poco engorroso porque requiere pedir permisos, hacerles usuarios, etcétera, bueno, y hasta que ellos se familiarizan tardan un poco, digamos. Bueno, esta sería la escuela, este 16% refleja la escuela que sí ha trabajado, digamos, con esta plataforma, el resto no. Y con respecto a si les había gustado finalmente trabajar o no con la plataforma, en general dijeron que sí, la plataforma en sí, las actividades, propuestas, etcétera, les habían resultado adecuadas, carga, en la trabajo, ahora voy a contar un poquito cómo es, y las quejas, digamos, o las cosas que los habían desmotivado eran, tenían más que ver con la conectividad y con el uso de tener que usar sus horas libres para hacer las actividades. Las actividades en sí, bueno, el curso está dividido en cinco clases, cuatro de ellas se realizan, están online en la plataforma, con videos y recursos teóricos, digamos, recursos audiovisuales, que tienen que ver con la teoría, y se realizan después, al finalizar cada unidad, digamos, cada una de estas clases tiene su auto-evaluación, sopa de letras, cuestionarios multiple choice que se auto-corrigen, o a veces también evaluaciones o trabajos, digamos, para entregar en Word a los docentes. La última clase es presencial y se realiza en el caso de Villa Mercedes, se realiza en el laboratorio donde ellos arman un panel, un tablero didáctico, con un sistema fotovoltaico. Esto fue un poco algo a mejorar para futuros, cuatrimestres, digamos, porque los estudiantes consideraron que los paneles eran escasos en la actividad potencial, por lo tanto tendríamos que ver la posibilidad de que haya más paneles. Las clases teóricas les siguen prefiriendo las clases presenciales, quizás esto podría arreglarse con alguna visita, ingenieros, digamos, que estén presentes en el proyecto para que hagan algún otro contacto más tonalizado y como decía, los materiales y actividades fueron considerados adecuados en la modalidad. No hubo participación de los chicos en foros de consulta o dudas de las diez escuelas técnicas, este curso se llevó a cabo en escuelas técnicas, de las diez escuelas técnicas de la provincia que fueron invitadas solamente tres terminaron las actividades para acceder a la quinta clase que era presencial y que podía quizás ser lo más interesante para ellos, tenían que tener cumplidas las actividades anteriores. Y lo cierto es que las escuelas que lo terminaron fueron aquellas del docente, también estuvo muy comprometido y usó parte de las horas de sus clases para que los chicos realizaran finalizaran las actividades. Esta experiencia se repetirá a partir de octubre de este año con algunos campos atendiendo a lo que los chicos dijeron, se van a incorporar más actividades lúdicas, se piensa por ahí incorporar técnicas de escape room que es algo en lo que los docentes se están capacitando y hacer un mayor seguimiento a los estudiantes que fue por ahí no esperar hasta las últimas instancias para darse cuenta de si los chicos habían terminado o no, sino ya dos o tres clases que el Moodle lo permite, pero había pocos docentes dedicados a la plataforma. Entonces, en este cuatrimestre lo que se piensa es, desde una asignatura que es responsabilidad social y desarrollo sostenible de las ingenierías de FICA que haya como docentes tutores para realizar un seguimiento y apoyo a los estudiantes de las escuelas matriculadas para que puedan terminar y tener acceso a esta capacitación y a la clase que es lo más interesante. Bueno, y creo que nada más. Creo que me apuré para terminar. Pero bueno, espero que se haya entendido. Muchísimas gracias, muy interesante el proyecto que están llevando a cabo y seguramente va a obtener muy buenos resultados más adelante. Lo importante es que los chicos se interesen, ¿no? Claro, claro que sí. Claro que sí. Bueno, gracias. No, por favor, Anaghi. Bueno, vamos a dar paso a Cristian Arellano y Juliano Artisone con su ponencia Gamificación en Matemáticas Especiales, perdón, Experiencias con CAHOOT. Bien, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, ¿y ahí ya están todos viendo la pantalla? Genial. Muchas gracias, Alejandra. Bien, buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Cristian Arellano, el otro coautor de esta ponencia es Juliano Artisone. El título de este trabajo es Gamificación en Matemáticas Especiales, Experiencias con CAHOOT. ¿Sí? Para poner un poco en contexto este trabajo, nosotros somos los dos docentes en la Universidad Nacional de San Luis, al igual que Analia de la ponencia anterior. Ambos trabajamos en la, específicamente en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias que tiene su sede en la ciudad de Villa Mercenes. En mi caso, yo soy docente en la materia de inglés técnico y Juliano es docente en Matemáticas Especiales. En esta asignatura, en la asignatura de Juliano, realizamos esta experiencia que les vamos a comentar. Esta materia, Matemáticas Especiales, está en el plan de estudios en segundo año, se dicta en el segundo cuatrimestre y, bueno, se dicta para seis carreras de Ingeniería. Ingeniería Industrial, Mecatrónica, Electromecánica, Electrónica, Química y Ingeniería en Alimentos. Además, los dos formamos parte de un proyecto de investigación, nos estamos trabajando como investigadores en este proyecto sobre prácticas tecnopedagógicas disruptivas. Y, bueno, justamente este trabajo se realiza en el marco de este proyecto en el que estamos trabajando. El objetivo de este trabajo es compartir las experiencias áulicas en relación a las nuevas instancias de autoevaluación que implementamos en esta cátedra utilizando herramientas tecnológicas. Todas las carreras de Ingeniería de nuestra facultad se encuentran en este momento en el proceso de acreditación de sus nuevos planes de estudio. Y, bueno, como todos sabrán, estos procesos de acreditación conllevan cambios para dar cumplimiento a los estándares solicitados. En el caso de la cátedra de matemáticas especiales, se decidió incorporar nuevas instancias de evaluación utilizando herramientas tecnológicas. Además de la, vamos a decir, tradicional evaluación hetero, con hetero evaluación nos referimos a la evaluación del docente, o sea, la evaluación por parte del docente de los estudiantes a través de parciales o, en el caso de matemáticas especiales practiquitos, bueno, además de esas instancias tradicionales, decidimos incorporar instancias de auto evaluación. ¿Sí? Nos es interesado enfocarnos en la auto evaluación porque les da la posibilidad a los estudiantes de hacer un monitoreo de su desempeño en la cursada de la materia y les permite poner en práctica el uso de herramientas o de estrategias, vamos a decir, metacocardiales, cognitivas que les permiten evaluar su propio proceso de aprendizaje. Estas instancias de auto evaluación se pensaron o se diseñaron para realizarse en momentos claves de la cursada antes de los parciales, como un repaso pre-parcial. Y, bueno, luego de explorar distintas opciones de herramientas, optamos por elegir Cajut porque ofrecía las prestaciones que mejor se condecían con el propósito que nosotros teníamos en mente a la hora de diseñar esta actividad. Entre esos propósitos que nosotros teníamos en mente, queríamos ofrecerles a los estudiantes prácticas que rompieran la rutina, lo habitual del cursado de matemáticas especiales. queríamos que sean prácticas que ellos encuentren motivadoras e interesantes, queríamos incorporar el elemento lúdico y la gamificación y, bueno, Cajut es muy versátil en ese sentido. Esto nos iba a permitir que el aprendizaje sea disfrutable, vamos a decir. Como hay un elemento de competencia, entonces, bueno, creíamos que los estudiantes se iban a involucrar un poco más y iba a haber mayor participación en las clases, se fomentó el trabajo en equipo y algo fundamental era darles un feedback o una retroalimentación inmediata. Y Cajut también cumplía con este requisito, vamos a decir. Lo último que les comento yo y ya después sigue Juliano narrando la experiencia, les comenté que, bueno, diseñamos tres instancias de autoevaluación, hasta el momento solo hemos tenido un parcial, o sea que hemos puesto en práctica esta primera instancia. Queda pendiente en el resto del cuatrimestre las otras dos instancias de autoevaluación. Ahora va a seguir Juliano narrando un poco cómo fue toda esta experiencia. Gracias, Cristian. Buenos días a todos. Les pido disculpas, primero que nada, tengo un problema con la cámara, no lo puedo encender, pero ahora voy a seguir narrando la experiencia que hicimos en el aula. Como dijo Cristian, en esta instancia de autoevaluación que propusimos y en realidad y por ser la primera instancia y para que los chicos se fueran adaptando, la idea fue tener como premio, digamos, una bolsa de bizcochos a modo de decir, bueno, ganaron algo. ya más adelante en las próximas instancias de autoevaluación la idea es que sean unos centésimos de parcial, por ejemplo, para que estén más motivados, aunque les miento si les digo que no los motivó los bizcochos. Bueno, el día que realizamos esta actividad en realidad los chicos iban a tener una clase de teoría y la profesora me avisa que ese día justo estaba descompuesta, que no lo íbamos a poder hacer, que diéramos una clase de repaso y decidimos proceder entonces a primera hora y bueno, hagamos esta actividad ahora con los chicos, les explicamos de qué se trataba Cajut, o sea, les presentamos qué es Cajut porque la mayoría si no casi todos no lo conocían a la página, un sitio web en realidad, no sé si decirle software, nadie lo conocía Cajut, entonces les explicamos qué es lo que era, cómo funcionaba, les proyectamos en el pizarrón el código para conectarse a la aplicación, les dibujamos en el pizarrón las, no sé si lo han utilizado pero acá en la pantalla se ve lo que ven, lo que están viendo ahí que dice Cajut con la pregunta, ustedes ven la pregunta y debajo tienen solamente número 1, 2, 3 y 4 que son las opciones para las para las posibles respuestas, ellos en su teléfono si bien acá justo no se ve en la pizarra ven las respuestas pero en su teléfono solamente ven las casillas de colores y dice 1, 2, 3 y 4 y ellos seleccionan cuál es la posible respuesta o cuál es la que creen correcta, entonces bueno, eso fue lo que les explicamos en el pizarra, les pedimos que hicieran 10 grupos porque Cajut de manera gratuita solo permite formar 10 grupos así que eran grupos de entre 4 y 5 chicos en ese momento no habían ido todos como era clase de teoría y no es obligatoria la teoría no estaban todos los chicos así que se formaron los 10 grupos les dimos unos minutos una vez que estábamos todos conectados y que les explicamos cómo funcionaba Cajut empezamos con el cuestionario hubo un total de 7 preguntas algunas teóricas y otras prácticas la mayoría de 6 fueron de opción múltiple que tenían 4 opciones cada una y una sola fue un verdadero falso y cada pregunta tenía un tiempo para responder que eso después nos dimos cuenta que el tiempo fue un poco limitado una cuestión a tener en cuenta para futuras experiencias también entre otras cosas por la dificultad y también por la cuestión de la conexión de internet porque en el campus eso no funciona no estaba funcionando muy bien y si están todos los chicos conectados afecta la velocidad y también nos los dejaba contestar a tiempo bueno una vez que contestaban las preguntas los estudiantes antes de pasar a la siguiente empezábamos se habría como un mini debate entre ellos inclusive sin proponerlo los docentes ellos mismos empezaban a debatir che ¿por qué pusiste esto acá? no fíjate que este número no va acá te olvidaste de pasar esto para el otro lado discutían entre ellos se los veía muy animados para hacer las 8 y media de la mañana en realidad porque a esa hora están más dormidos que despiertos se los veían muy entretenidos a los chicos y interesados por el tema así que bueno inclusive uno de los chicos de los grupos leía las preguntas como si estuviera en un programa de televisión como si fuera como si fuera Guido Kafka hacía la voz del conductor para leer las preguntas creo que estamos con ese diapositivo una vez que se terminaron de contestar todas las preguntas pasamos el programa te va diciendo quien respondió correctamente que grupo contestó correctamente y el tiempo en el que le contestó también les da puntaje entonces en función de eso a medida que contestaban cada pregunta iban mostrando que grupo tenía más puntaje hasta la pregunta 5 iban ganando los grupos de los chicos que sabemos que les va bien en los parciales que siempre se sientan adelante que están atentos en clase pero en las últimas dos preguntas remontó un grupo de chicos que de otros chicos en realidad y terminaron ganando lo que lo que si perdona alguien está levantando la mano me parece que queda un minutito y ya tenemos que ir redondeando ah perdón gracias lo que quería decir es que el grupo que ganó no fue un grupo de los de los chicos 10 por decirlo de una forma sino que fue un grupo cualquiera demostrando que en ese contexto todos pueden ganar y que no eso también motiva mostrar que todos pueden ganar no siempre tienen que ser los chicos más aplicados los que ganan y que se llevan el premio acá un poquito de lo que les decía recién el tiempo fue muy corto para algunas preguntas el acceso al wifi fue limitado para la próxima tendríamos que decirles que carguen datos en el teléfono en caso de hacerlo o buscar alguna forma de que se conecten desde una computadora al al por medio de la red bueno no sé Cristian si vos querés pasar con las reflexiones finales que quedás vale bueno para cerrar nuestra ponencia nos interesa compartir estas reflexiones finales como para tenerlo en cuenta como dijo recién Juliano para futuras experiencias en primer lugar algo que nos parece fundamental es que lo pedagógico se antepone a lo tecnológico es decir el uso en realidad la selección de la herramienta que vayamos a utilizar depende del propósito de la actividad o sea yo primero tengo que tener en claro qué quiero hacer qué objetivo tengo en mente y en base a eso vamos a ver qué aplicación o qué recurso se presta para realizar esa actividad y cumplir ese propósito después con respecto a las limitaciones bueno como dijo Juliano el acceso a internet y también el uso gratuito de estas versiones es una limitación nosotros trabajamos en una universidad pública no tenemos recursos como para pagar y para tener uso completo de estas aplicaciones entonces bueno terminó siendo una limitación por ejemplo como dijo Juliano solo pudo haber preguntas verdadero o falso o de opción múltiple pero en realidad CAHUT ofrece otros 10 tipos de preguntas que no pudimos aprovechar o solamente había solamente podía haber 10 participantes por eso tuvieron que trabajar en equipo y en principio a nosotros nos interesaba que sea una actividad individual era imposible o sea si tenemos 40 alumnos no había forma porque la aplicación solo nos permite 10 y por último desde el punto de vista de los estudiantes notamos los resultados fueron muy positivos hubo una participación activa se los vio muy motivados o sea que creemos que realmente se favoreció un aprendizaje significativo pero desde nuestro punto de vista como docentes significó un desafío el desarrollo o el diseño de esta actividad porque el desafío está en poder plantear la consigna o diseñar la actividad de modo tal que sea significativa en relación al saber es decir que se cumple el propósito inicial pedagógico que tenemos en mente que no sea solo un juego sino que ese juego realmente nos permita cumplir el objetivo en mente bueno eso es todo quedamos atentos a preguntas que pueda haber en la parte final de debate muchas gracias muchísimas gracias Cristian muchísimas gracias Juliano muy interesante la experiencia y nos ayuda a ver cómo las tecnologías pueden ayudarnos en estos procesos de enseñanza aprendizaje de manera significativa habrá que reflexionar posteriormente hasta qué punto nos facilitan en nuestro medio bien les dejamos abierto el chat para que hagan las preguntas a los a los expositores y voy a dar paso a la siguiente ponencia con no está bueno con Gerardo Elías Navarrete Terán con el uso ético de la inteligencia artificial en la educación superior desafíos y oportunidades para América Latina estás por ahí Gerardo adelante ya voy una disculpa tengo aquí un detallito con mi equipo ya estoy por aquí si me permiten compartir si tienes los permisos Gerardo perfecto muchísimas voy entonces a iniciar la presentación una disculpa por el retraso no te preocupes Gerardo bien ya ya están visualizando mi pantalla si todo perfecto adelante excelente muchísimas gracias bien pues buenos buenos días buenas tardes para ustedes ya estamos ahí en la avanzada a la diferencia de tres horas soy Gerardo Navarrete estoy desde México soy director de adopción digital en Evolution Consultor de Tecnologías de Información para la Educación y soy docento universitario en diferentes instituciones educativas en mi país y también en Latinoamérica fui director de Tecnologías de Información de una universidad pública en Campeche pues soy vocal emérito del Comité de Logistic y colaborador en esos grupos tanto en el Grupo de Gobierno de Tecnologías como en Inteligencia Artificial y ahí también formo parte del Grupo de MetaRed estoy certificado en múltiples herramientas y pues me encanta compartir con ustedes todo aquello que tenga que ver con la tecnología educativa y bueno creo que traeríamos aquí a la reflexión y al entusiasmo de cómo ha ido la inteligencia artificial introduciéndose en nuestras vidas de manera diaria y sobre todo cómo esa inteligencia artificial ha hecho ahora presencia de manera permanente en la educación así que quiero platicar con ustedes un poquito sobre mi ponencia que tiene que ver con cuáles son esos retos y desafíos éticos dentro del uso de la tecnología artificial para nuestros estudiantes precisamente desde América Latina y bueno quisiera tomar a tocarles una cita de un estudio de McKinsey de IDC en donde se refiere al incremento estamos hablando de un incremento de del uso de la inteligencia artificial en todos los sectores de alrededor del 50% en América Latina y Brasil y México son los que lideran esta esta inversión alrededor de un incremento anual de uso de la IA en los últimos años aquí les muestro solamente un gráfico ilustrativo para visualizar cómo es que se ha incrementado en los diferentes sectores y bueno ahí tenemos la parte de salud y bienestar que sería el sector donde involucraríamos un poquito lo que tiene que ver con con este punto del crecimiento de la inteligencia artificial la inversión también lo muestro en este gráfico y bueno me gustaría abordar prácticamente de primera mano lo que es importante para todos nosotros nosotros como ya han mencionado varios de ustedes y hay otro 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 espacio para hablar de IA también pues tenemos como principales ventajas la mejora de la eficiencia el aprendizaje personalizado el acceso inmediato a la educación a través de otros medios y por supuesto el desarrollo de habilidades del siglo XXI en los que si utilizamos adecuadamente la la inteligencia artificial para potenciar el trabajo de nuestros estudiantes evidentemente vamos a tener un desarrollo de ese punto sin embargo vamos a enfrentar por supuesto toda una serie de desafíos éticos y regulatorios y particularmente quisiera yo solo citarlos los voy a abordar con un poquito más de profundidad la equidad y accesibilidad la privacidad y seguridad de datos la transparencia y rendición de cuentas y por supuesto los sesgos sin discriminación dentro de mi trabajo universitario y también mi trabajo profesional me toca hacer el acompañamiento a procesos de transformación digital en las instituciones educativas y este ha sido un momento vital para hablar de los cambios que se van sucediendo en función de la inteligencia artificial y asegurarnos de que todos nuestros estudiantes tengan verdaderamente una frase presente que yo utilizo en varias de mis conferencias es utiliza aprende a utilizar la inteligencia artificial con inteligencia humana y partiendo de ahí creo que vamos a poder tener verdaderamente un excelente resultado sin embargo para mí va a ser muy importante y lo enfatizo cuando doy las pláticas y lo enfatizo en mi trabajo docente tal vez lo más valioso de todo esto es que nosotros modelemos por el ejemplo y de esa manera pues vamos a encontrar prácticamente la posibilidad de disminuir si lo hacemos en el ejercicio de nuestra profesión y en el ejercicio de nuestra creación o generación del uso de la inteligencia artificial pues dirigir y disminuir estos sesgos algorítmicos que son un riesgo en nuestra región tenemos sesgos en entrenamiento porque muchas de las inteligencias artificiales son entrenadas con patrones anglosajones o son entrenadas con patrones que no pertenecen a nuestra región ese es un riesgo muy importante que deberíamos de identificar y de tratar de cubrir con nuestros estudiantes para mejorar el acceso a ello por supuesto que tenemos también la perpetuación de estereotipos en el sentido de que nuestros estudiantes pues van generando esos roles y esos esquemas de tomar siempre la inteligencia artificial ese sesgo étnico a partir del cual se genera si nosotros entrenamos con patrones anglos evidentemente va a ser complejo que visualizamos resultados para patrones latinos y por supuesto otro de los marcos de los detalles que tenemos que considerar y educar a nuestros estudiantes en ello es en el conocimiento del marco legal que en América Latina todavía está muy sesgado y muy muy limitado no tenemos el marco normativo necesario y por ello muchas veces nos quedamos simplemente en el aspecto del consentimiento informado parte que sería vital que nosotros consideráramos para que esto funcionara bien y en ese sentido tenemos también que establecer claramente como lo han hecho algunas de las empresas en el caso de Google el acceso al uso de la inteligencia artificial y de acceso por ejemplo a Gemini es a partir de los mayores de 18 años de edad y recientemente se ha incorporado una edición en la que pueden participar los estudiantes de 13 a 18 años es muy importante que nosotros no perdamos de vista la anonimización y en la transmisión de datos y en la forma de compartir nosotros verdaderamente busquemos todo un uso adecuado de los mismos por supuesto otro reto y otro desafío que tenemos es el de la transparencia y rendición de cuentos y ahí habrá que pedirles a las empresas y nosotros como universidades que somos generadores ya de herramientas de consumo de inteligencia artificial pues hacerles auditoría de algoritmos y verificar que estemos haciendo nuestros proms y desarrollando nuestras aplicaciones de la mejor manera con un uso de información abierta y algo que en nuestro país en México y en muchos otros países latinoamericanos existe que es ya el derecho a la información a la seguridad y a la privacidad de tu información y en este sentido los mecanismos de la reclamación de la comunidad en México hay algo que ya denominamos derecho arco es la actualización rectificación y corrección de nuestros datos personales de tal suerte que siempre nosotros estemos en control de esa información y por supuesto en ese sentido es muy importante como la comunidad y como nosotros vamos construyendo cuando utilizamos herramientas gratuitas en esta construcción y en esta creación de la información que nosotros mismos generamos y esto nos va a llevar a otro desafío que es la necesidad como yo les decía de modelar por ejemplo implica precisamente esa formación docente ese desarrollo de currículos y comentar en nosotros como profesores y como investigadores el desarrollo de esa investigación y esa experimentación no podemos mostrarles a nuestros estudiantes esto es un desafío muy importante no podemos mostrarles a nuestros estudiantes cómo funcionan las cosas y nosotros no tenemos un claro conocimiento de las mismas y por ello y ya cerrando mi participación espero haya sido lo suficientemente breve y que haya tenido un contenido adecuado para ustedes pues sabemos que tiene un potencial extraordinario para transformar la educación pero sí es importante que estos desafíos que he mencionado que estos conflictos que se vuelvan pueden volver conflictos éticos pues sean abordados y por supuesto pues que tengamos esa colaboración regional y políticas públicas sólidas para un marco muy claro es el de la ISAC a través de la UNESCO que nos permite tener relaciones y nos permite contrastar lo que estamos haciendo en cada uno de los países o mecanismos como ANUYESTIG METARECTIC que nos permite vincular universidades de toda la región para poder integrar justamente estos avances pues les agradezco mucho su atención espero haya sido de su agrado en mi presentación muchas gracias muchísimas gracias a vos Gerardo muy interesante y muy significativa la investigación que estás realizando para nuestro contexto me parece que esta idea de los sesgos algorítmicos son algo de mucho prestar atención para el uso de inteligencias artificiales bueno después vamos a ahondar un poco más en ello ahora voy a dar paso a Manuela Antonio Rodas Pérez con su ponencia soy docente y diseñador digital también la importancia de conocer diseño gráfico online para comunicar mejor las clases adelante Manuel buenos días que gusto saludos cordiales aquí desde Ecuador está alguna compañera una compañera pero estimosamente estamos viendo una crisis energética fuerte así que bueno a nombre de mi compañero mío vamos a estar aquí dando una charla rapidito acá de esta esta ponencia que trata soy docente diseñador digital también la importancia es conocer el diseño gráfico online para mejorar la comunicación en clase si hablo un poquito rápido me avisan porque yo soy medio acelerado por hablar así que voy a hablar más despacio pero con darle que entre los 10 minutos de la ponencia como tal que ocurre actualmente mis queridos docentes mis queridos amigos compañeros al entrar en el mundo de la docencia y bueno también cuando fui estudiante me percaté que cada docente igual tiene su estilo y es válido es válido pero que tal si comenzamos a cambiar un poquito el chip y buscamos empatizar un poco más con los estudiantes en este caso para mí es nuestro mercado en qué sentido fíjense que cada universidad o cada instituto tiene sus plantillas pero esas plantillas se repiten en cada materia año tras año y a veces pueden ser como un poco muy tradicionalistas clásicas no voy a decir aburridas pero tienen un patrón si se dan cuenta el formato blanco el otro tipo de vagina y eso al final causa un poquito de aburrimiento al estudiante así que bueno qué ocurre que aparece por ejemplo esta plataforma como Canvas que nos puede dar un poquito más alegría a la clase como estamos viendo acá también acá en esta presentación ok ahora sí esto me presento rápido por si acaso van a leer todo esto aquí porque es mucho ok Manuel Rodas Pérez Manuel Rodas Pérez aquí desde Ecuador por cierto les mando un saludo de mi universidad soy docente de la universidad de Santa Elena de la UPSE un saludo por ustedes aquí también desde Santa Elena UPSE inclusive tenemos un congreso que también comienza mañana que también ustedes van a estar invitados si desean congreso de comunicación y audiencias digitales ok años de trayectoria como docente en la carrera de comunicación marketing bueno diseño publicitario y cosas ahí están mis líneas mi compañera que no puede estar presente acá pero igual la nombre de la clase normal donado también diseño o producción audiovisual también compañera mío de la UPSE aquí bueno acá la represento el nombre de ella pero sí volvemos acá a la ponencia como tal en Ecuador aproximadamente un 70% de los estudiantes reconoce que aprendió o aprende menos con las clases que son virtuales como es la cuestión son clases virtuales y por qué no aprenden más allá ok la educación virtual en el Ecuador es una forma de enseñanza y aprendizaje en línea que permite a los estudiantes acceder a materiales de curso intelectual con profesores y otros estudiantes y completan sus tareas exámenes a través de la plataforma virtual todo esto se potencializó más por el tema de la pandemia pero que insisto que ocurría hay estudiantes que no se conectan o se conectan con la cámara apagada o están ahí bostezando están hasta dormidos que se yo pero ahí viene un poco de interrogante si nosotros como docentes hiciéramos las clases más interactivas más dinámicas o en este caso visualmente más atractivas considero por mi experiencia que me ha dado resultados en que el estudiante va a atender mejor la clase y va a estar más atento a la clase va a estar mejor conectado ahora cómo hacemos eso originalmente así que utilizamos powerpoint pero con el tema de las plataformas digitales que actualmente existen podemos hacer una clase más vistosa a través de canvas por ejemplo y que más más buenos resultados entonces que nos toca como tarea mis queridos docentes aquí en América Latina aprender perderle miedo a diseñar no es tan complicado canvas amigable no es illustrator no es un poledro es canvas es amigable entonces conocer las herramientas digitales actualmente les son mucho más importantes para hacer una clase mucho más creativa aparte de la gamificación también no es otro para nada de gamificación actualmente existen plataformas de diseño gráfico online que permiten una forma más fácil de crear contenido audiovisual y dinámico inclusive acá puedo hacer animaciones en canvas por ejemplo versus un powerpoint que es un poco más estático las herramientas son importantes y permiten a los docentes y a estudiantes trabajar de mejor manera inclusive con enlaces accediendo a entornos virtuales inclusive haciendo revistas digitales también entonces todo esto crea una interacción mucho más dinámica pero más divertida también para los estudiantes para que puedan aprender de una mejor manera ok un claro ejemplo de esto es canvas justamente bueno canvas que ha revolucionado la comunicación visual y como digo es amigable y para todos los usuarios o sea que chévere ojo que no le hago publicidad de esa plataforma pero creo que ha salido bastante o al menos en mi caso particular en que los chicos estén más conectados ok hay que dar una oportunidad que no sé qué hacer por ahí pero el chico bebé que dice que no es mi hijo pero estamos por aquí también antes el docente dependía de las plantillas institucionales y esto así es repetitivo y aburrido en las clases iban a decir que no si o no yo entiendo que hay docentes que son tradicionalistas y respeto mucho eso pero insisto las mismas plantillas en powerpoint en word hoy en día podemos utilizar diseños más interactivos ahí viene el tema a la nueva generación los nuevos estudiantes la parte tecnológica inclusive de manera virtual podemos hacer muchas más cosas de manera presencial el docente digital se hace esencial dentro de las nuevas metodologías académicas sí es que compañeros tenemos que también nosotros entrar al mundo digital prometen gambas también por ejemplo que vimos hace un rato inclusive también con las inteligencias artificiales por lo que tampoco toco ese tema pero muy buena la ponencia del otro compañero entonces yo sí considero que podemos ser un poquito más flexibles no menos más flexibles aventurarnos es que tal vez cuál es el temor es que tal vez nos da nos da miedo tal vez y quedar mal con los estudiantes por ejemplo capaz yo te puedo tener una iniciativa pero al final no conocer las herramientas capaz de poner un poquito de temor no es que tal vez la clase saldrá mal eran mis estudiantes entonces esas cosas hay que aprender un poquito a dejar ese temor a ser más flexibles más actuales ok si es una clase también comunica mejor la clase nos ahorra también tiempo inclusive un buen diseño también nos ahorra un poco todo este todo este este parlamento que nos toca hablar en clases pero hemos tenido a crear una clase divertida así hay que hacerlo entiendo caótico de su estilo porque me he topado con compañeros y compañeras y me topé con docentes y docentes rígidos y no respeto mucho pero creo que podemos ser un poquito más dinámicos más alegres ok entonces qué pasó por aquí a ver me falta acá ok me pido largo pero me disculpas pero qué ocurre el plan es comenzar hacíamos un garabato no importa al menos comenzar con algo y lo bueno que acá más nos permite eso ya nos da plantillas para poder diseñar entonces cuál es un poco aquí la charla es que compañeros docentes esperamos el miedo y comencemos a diseñar no hay excusas para no diseñar no lo hay actualmente las herramientas digitales permiten esperar nuevas técnicas y aclararse a demandas del mercado y las experiencias actuales claro es más fácil antes de más complicado podemos ver esta clase hace unos 10 años atrás equivalía a que estemos dando una clase de illustrator por ejemplo para ser más interactiva las clases tal vez por tiempo manejar esa plataforma en los traidores es más complejo pero actualmente con canvas es mucho más fácil entonces así genera un impacto al provocar sensaciones y emociones que vinculan al estudiante al alumno todo esto no es casualidad si consideramos que el elemento visual novedoso permite captar la atención de la clase del estudiante si hacemos algo chévere como decimos algo bonito aquí bueno en el estudiante lo vamos a tener ahí al menos viendo la plantilla como tal ahora sí bueno no solamente en canvas como digo hay plantillas plataformas que nos pueden servir bastante y por ejemplo aquí vamos a ver algunas pero así mismo de paso porque el tiempo es corto por ejemplo ASIL es una herramienta en línea que permite crear infografías y presentaciones es muy chévere es muy chévere aunque claro canvas más conocida pero podemos también hacer otro tipo de línea gráfica tal vez con ASIL hay invitados a que ustedes también las conozcan SIGN también un editor de imágenes que es fácil utilizar también podemos crear el contenido digital para la clase de grandes conocimientos de diseño de una manera gratuita también esa es otra hay aplicaciones o el mismo canvas también tiene un canvas que también tenemos que pagar para tener mejores resultados pero también podemos no solo moñar y travesear e interactuar y sacar algunas ideas por ahí con estas plataformas que nos pueden servir bastante PicMonkey herramientas de edición de fotos es más o menos como un photoshop más o menos pero en esta versión también podemos crear imágenes o fotografías también podemos trabajar en esa vía capaz hay docentes que entiendo que no no son o tienen conocimientos netamente de diseño gráfico pero la comunicación visual es muy importante sobre todo en la parte digital en mi óptica SENCAP es un servicio de diseño gráfico en línea que permite cerrar el proceso creativo a la hora de crear un tipo determinado de imágenes como tal tenemos también por acá Pixeler una herramienta web que también permite editar fotos hay una de aquí a esta de aquí entonces tiene que ser esta de acá nos maneja también inteligencia artificial por ejemplo no ha entrado tan a fondo ese campo porque con inteligencia artificial es mucho más mucho más increíble lo que se puede hacer pero básicamente nosotros como sientes vamos a trabajar con estas plataformas para hacer una clase mucho más bonita mucho más dinámica la popular Canva que bueno aquí estamos acá hablando acerca de Canva pero quién diría no sé nunca esto como general diseño gráfico criticamos al principio Canva no es que nos volamos pero wow no hay nada en común un illustrator no sé en la familia de los adobes o en mi caso trabajo con Borel Draw pero quién diría que Canva no ha salvado la campana se me ha salvado de hacer crear materias clases cuando estamos con mucha carga académica en instantes una plantilla información que tenemos la colocamos la adherimos y sale la clase queda bonita vistosa interactiva y los chicos quedan ahí contentos porque es algo distinto a las clases y plantillas diarias que vemos a cada rato FreePick Meto aquí FreePick aunque no es una aplicación para diseñar pero permite descargar vectores imágenes es muy buena FreePick la verdad es increíble obtengo fotografías tengo vectores y puedo crear composiciones visuales podría descargar una no sé lo que yo deseo una carretera una manzana un libro lo que deseamos y colocarlas tal vez en Canva o en otras plataformas más para que para que para que podamos hacer una exposición visual mucho más bonita te dice que al lado rápido por ejemplo conclusiones mis queridos compañeros docentes aquí de América y aquí en el mundo conocido el dominio del diseño gráfico digital es fundamental para el éxito de los docentes en la actualidad no vas a decir que no pues sí hay que saber herramientas digitales si nos toca nos toca nos toca es que permite crear una presencia visual impactante en la línea y nos permite comunicarnos de manera efectiva con nuestros cursos y destacarnos en el mercado saturado de información y competencia y entre también los compañeros docentes que hacemos las cosas originales y creativas también las vamos a destacar porque realmente digo nuestro público son los estudiantes ok acá también bueno tutoriales con funciones buscar tutoriales trabajar con intereses artificiales y también buscar tendencias entre docentes no hay en TikTok vemos muchos mucho contenido también académico increíble e interesante no veo dos horas gracias por su atención mis queridos compañeros docentes que es que Manuel Rodas Pérez también teléfono es de Ecuador bueno ahí se me cae la página pero un rato la voy a utilizar nuevamente pueden buscar en mis redes como Manuel Rodas Pérez cualquier inquietud que tengan a las órdenes desde Ecuador saludos muchísimas gracias Manuel muy interesante esto que dices de ser docente digital es inevitable me parece en la actualidad por eso estamos acá en esta comisión debatiendo qué se puede y qué no se puede y hasta dónde podemos llegar con lo digital ¿no? bueno vamos a dar paso a la última ponencia que es Arián Manuel Baquer Bolman perdón si no lo dije bien ¿vale la pena estudiar en la era de la IA? vamos a seguramente escuchar la respuesta en manos de Arián adelante Arián bueno muchas gracias por la presentación yo hablo un poco más despacio que Manuel pero tomo su consejo de de que la verdad Canva es una herramienta muy muy poderosa y la verdad que últimamente la utilizo para mis clases y para un montón de cosas que bueno cada vez van incorporando cosas nuevas entonces la verdad que se puede utilizar muchísimo ahora voy a compartir pantalla justamente una presentación hecha hecha con Canva entiendo que ahí se escucha y se ve bien avísenme si la presentación se ve correctamente por favor ahí lo estoy poniendo para compartir está cargando ahí y y no está es perfecto Arián ahora sí ahora sí se visualiza correctamente bueno no la verdad que eso como decía inicialmente súper interesantes todas las ponencias anteriores exponer al último bueno es como una ventaja y una desventaja la verdad que por haber podido escuchar en ese sentido algunos temas que se relacionaban mucho sobre todo con el tema de la gamificación o con el tema de la inteligencia artificial me permite pasar por alto algunas cosas de la presentación y enfocarme en las que creo que van a ser aportar algunos elementos nuevos pero bueno básicamente comentarles que esto es un resumen en realidad de una actividad que nosotros realizamos acá en Mendoza con la Universidad Champañat para una jornada que se llama Universitarios por un día que es como una visita a la universidad de los aspirantes para estudiar alguna carrera universitaria en dicha universidad y bueno básicamente la idea era ponerle un título un poco provocador y tratar de posar una respuesta a esta pregunta en relación a que con todo lo que estamos viendo de la irrupción de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana en nuestro espacio laboral bueno no desinfluencia bueno pone en jaque muchas cuestiones y la idea era partir de esta pregunta provocadora y disparadora inicial para encontrar algunas respuestas de de qué tenemos también que encontrar en los sistemas educativos tradicionales para para que siga sumando toda esa educación en nuestros perfiles y en los perfiles sobre todo del futuro para empezar en realidad también hablarle un poquito sobre mí porque y explicar por qué entiendo que puedo estar hablando un poquito de este tema como decían mi nombre es Ariane Vaquer tengo 32 años soy técnico en producción audiovisual y licenciado en producción de medios de comunicación ambas carreras me recibí de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza Argentina y actualmente estoy cursando una especialización en la Universidad de Champañá también de acá de Mendoza en la que también soy profesor adentro de la licenciatura de comunicación digital de esta Universidad de Champañá doy una cátedra específica de gamificación así que bueno mucho de lo que han dicho en las exposiciones está relacionado con el tema de la gamificación son experiencias súper interesantes que también me llevo para seguramente compartir en algunas clases más adelante pero además de todo eso bueno fundé hace poco más de un año un año y medio será Ariane Verst que en realidad es un emprendimiento un laboratorio de gamificación donde hacemos consultorías de gamificación y también diseñamos o algunas propuestas para docentes que nos contacten y demás para gamificar sus espacios educativos sus entornos sus cátedras y demás aparte de eso hacemos otros servicios como diseño de metaversos de sitios web y demás pero en principio el eje central tiene que ver con con poder aprovechar las potencialidades de la gamificación sobre todo en entornos educativos y a partir de ahí yo cuando enseño gamificación una de las unidades adentro de la materia de gamificación tiene que ver con herramientas complementarias que yo le damos a la gamificación y entre ellas está el tema de la inteligencia artificial como es un tema tan en auge a partir de dar esa clase que lo daba como una unidad han surgido un montón de capacitaciones y actividades propias de la temática de IA en sí mismo pero bueno para hacer un pantallazo súper rápido más allá de lo que se mencionó a mí me interesa decir que el tema de la inteligencia artificial si bien nos atraviesa desde un punto de vista tecnológico también de alguna manera nos atraviesa en términos filosóficos y sociológicos muy fuertemente y todo parte un poco desde acá la presentación ahí ven titilando un poco un rostro ilustrado que si bien parece Rafa Nadal no lo es es una ilustración de Alan Turing que es considerado el padre de la computación y además que muchos y muchas conocen por la película que se hizo sobre él de el código enigma en su traducción al español y en Imitation Game el título original donde cuentan la historia real digamos de cómo él y un grupo él encabezando un grupo de científicos en la segunda guerra mundial logran construir la máquina que descifra los mensajes encriptados del nazismo y de alguna manera posibilita un desenlace favorable digamos de la guerra para vencer al nazismo en ese sentido yo lo traigo un poco a referencia porque si bien esto es considerado el padre de la computación o estos son sus aportes principales es también el primero en preguntarse una pregunta que como decía recién puede parecer tecnológica pero en realidad es profundamente filosófica que es si las máquinas pueden pensar y más precisamente si las máquinas pueden pensar tal y como lo hacemos los seres humanos en ese sentido y a partir de ahí se desprende digamos de alguna manera la historia de la inteligencia artificial que hasta ese momento no estaba acumulado del término ni siquiera pero con esta idea de que el propósito es la creación de máquinas que puedan imitar la inteligencia humana inclusive superarla digamos eventualmente pero imitarla inicialmente para realizar tareas y que puedan mejorar conforme vayan recopilando cierta información como decía a partir de ahí como esto es un resumen esto lo voy a pasar muy por alto tomo como algunas de manera arbitraria tomo algunos puntos en la historia digamos de la inteligencia artificial para llegar hasta la actualidad partiendo de esta idea en pionaria de la pregunta que hace Alan Turing a partir de de esto que mencionábamos recién posteriormente cuando se acuña el término de inteligencia artificial y a partir de ahí son muchos años porque parece cuando hablamos inteligencia artificial tan de moda parece como que es algo super reciente y en realidad son muchos años estudios e investigaciones donde realmente muchas cosas sucedieron más a la sombra de la sociedad por decirlo de alguna manera porque no fue tan relevante para la cotidianidad de las personas entonces en eso hay algunas etapas consideradas más como auge o caída un resurgimiento y un estadio en actual para mencionar algunas cuestiones del estadio de la situación actual en realidad vale la pena decir que ha habido un punto de inflexión a partir del lanzamiento de la versión 2 o 3 si no me equivoco 2 creo que era de Chad GPT que realmente fue lo que puso la IA en boca de todos y en la discusión de la mesa familiar de los domingos y en todo tipo de escenarios ya no solo académicos y a partir de ahí que no sé si han pasado dos años ya no recuerdo cuánto ha sido exactamente ha habido un avance completamente vertiginoso de modelos de inteligencia artificial generativa y de todo tipo pero particularmente generativa ya sea de texto de imagen de video y demás pero están sucediendo cosas nuevas todas las semanas entonces como muchos y muchas de los que estamos acá conocemos prácticamente varios de esos avances yo solo me permitía traer un ejemplo para hablar del estadio la situación de la inteligencia artificial que leí hace un par de semanas en una nota periodística de actualidad que hablaba de esto y básicamente hablaba de una inteligencia artificial que de alguna manera podía cumplir la tarea solicitada tal como lo hace Chad GPT o algunos de estos modelos de procesamiento de lenguaje natural solo que digamos de alguna manera el ejemplo que ponían era una inteligencia artificial que a su vez era consciente de sus propias limitaciones físicas por decirlo de alguna manera porque no estaba conectada de momento un robot humanoide que ya también se están haciendo algunas experiencias en ese sentido pero esta inteligencia artificial era consciente de sus limitaciones sabiendo qué cosas podía hacer y qué cosas no podía hacer pero esta inteligencia artificial tenía acceso a una billetera virtual con un saldo disponible en ese sentido y a páginas de reclutamiento de talento humano entonces lo interesante es que vos le podías dar una indicación a la inteligencia artificial la inteligencia artificial obviamente hace un desglose del paso a paso que tiene que realizar para poder cumplir la tarea solicitada y al mismo tiempo cuando identifica que uno de esos pasos no lo puede realizar porque por ejemplo si yo le quiero indicar no sé la construcción de una casa entonces sabe el desglose el paso a paso la forma bueno tiene acceso a esta billetera virtual y tiene acceso a poder reclutar o contratar personas a través de estos sitios de reclutamiento y darle la tarea indicada para con la finalidad de cumplimentar la misión o la tarea que uno le está pidiendo pero la parte más escalofriante de este ejemplo es que del otro lado personas pueden estar siendo contratadas por una inteligencia artificial sin siquiera saberlo para cumplir para completar una tarea que se le ha solicitado a la inteligencia artificial entonces por ejemplo me parece un ejemplo súper interesante de cuestiones que están sucediendo hoy sin contar digamos autos que se conducen solo bueno una serie de avances que existen algunos hace muchos años otros que están teniendo mucho desarrollo ahora pero que hablan un poco sobre el estadio actual de la inteligencia artificial a partir de ahí me permito hacer también como una reflexión muy general con una pequeña comparación más transversal no solo de la inteligencia artificial sino transversal a toda la tecnología en sí que es pensar cómo impactaron también otras experiencias en ese sentido y acá tomo por lo menos dos imágenes que me ayudan a presentar esta reflexión que tienen que ver con una imagen de una movilización de docentes en contra del uso de la calculadora en las aulas por ejemplo que ahora al día de hoy parecería algo súper loco que sucediera de esta manera pero en su momento generó ese tipo de reacciones y otra imagen que es súper ilustrativa en realidad pero que tiene que ver con la revolución industrial que muchas veces la estudiamos en términos de historia pero que a su vez la estudiamos como algo positivo que efectivamente lo fue pero no estudiamos quizás los pormenores de qué generó porque no se cambió digamos la revolución industrial de un día para el otro y todos se acomodaron y listo entonces la idea de esto es un poco abandonar los extremos de creer que la disrupción de la inteligencia artificial o nos va a traer un futuro todo color de rosas y todo positivo o el futuro distópico donde nos dominan los robots las máquinas la idea es acompañar un gris donde sepamos que es una herramienta que nos permite muchísimas potencialidades y al mismo tiempo va a poner un montón de cuestiones en jaque y hay que estar preparados para eso ahí ya voy terminando porque vi la manita entonces la frase con la que acompaño esta reflexión es que la tecnología es como la energía nuclear puedes iluminar una ciudad o puedes destruirla y posteriormente a eso la respuesta obviamente que yo comparto en estos escenarios es que sí vale la pena estudiar por supuesto porque estudiar en la vida universitaria pero en la educación en general no se limita solo al aporte de contenidos académicos tiene que ver con que en la actualidad hoy más que nunca aprender y el aprendizaje continuo estar constantemente formándonos constantemente compartiendo estar actualizados es lo ha sido desde hace muchos años pero hoy más que nunca es un valor fundamental para nuestro desempeño laboral para nuestro desarrollo humano para todo digamos entonces en ese sentido ese es uno de los consejos el otro consejo tiene que ver con el networking la posibilidad y la capacidad de hacer una red de contactos valiosa compartir experiencias como lo estamos haciendo en este momento y bueno todo esto experiencias que eso promueven el crecimiento personal y la autonomía fomento de habilidades de la autogestión responsabilidad toma de decisiones y fundamentalmente algo que hoy más que nunca es súper clave que es el tema de la adaptabilidad para justamente en este irigen no comprar ninguna de las versiones del futuro color de rosa o el futuro distópico bueno estar preparado para lo que viene para cerrar ya con la presentación si quería dar dos pequeñas mini reflexiones a conclusión de esto que tienen que ver con que hoy por hoy entiendo yo que no está sucediendo esta idea de que los robots van a venirnos a robarnos los trabajos o nos vamos a quedar todos sin trabajo pero si está sucediendo que muchos espacios laborales se disputan entre profesionales algunos más capacitados en el uso de la inteligencia artificial y algunos menos capacitados entonces la idea no te va a robar tu trabajo pero si probablemente compitas por un puesto laboral con un profesional que sepa usar la idea mejor que vos entonces es un consejo estar preparado conocer cómo funciona esto aprender a usarlo y sacarle el mayor provecho y las mejores potencialidades posibles y lo otro también ya con esto cierro tiene que ver con que esto obviamente se profundiza muchísimo más en cuando es la versión extendida de la actividad pero en esta versión resumida esto que decíamos que nos pone en hack o nos pone en cuestión no solo en términos tecnológicos sino que sociológicos y filosóficos también también va a ser momento no de discutir las posibilidades de la tecnología de reemplazar un montón de cosas sino que vamos a tener que discutir no desde la posibilidad porque la posibilidad probablemente esté de la tecnología en superarnos en un montón de aspectos pero en qué vamos a querer tercerizar que no qué vamos a a considerar que nos filosóficamente que nos sigue distinguiendo como seres humanos porque en algún momento se creyó que podía ser la creatividad que podía o se creía que la inteligencia artificial podía venir a reemplazar solo lo mecánico bueno se está demostrando que mucho de lo que se preveía no es como tal y cualquiera que crea poder decir con exactitud cómo va a ser el futuro yo creo que vende humo digamos no lo sabemos a ciencia cierta hasta que no vamos atravesando distintas experiencias entonces en ese sentido repensar qué nos hace humanos y qué queremos y qué no queremos tercerizar en máquinas va a ser algo fundamental para el futuro que se aproxima así que bueno con eso cierro y muchas gracias también ahí como el resto de compañeros y compañeras expositoras dejó mi nombre y mi mail web del emprendimiento y cualquier cosa quedó a disposición de preguntas y el contacto que sea necesario muchas gracias muchas gracias sería muy muy interesante el planteamiento que haces y concuerdo contigo y supongo que todos concordamos contigo en que sí hay que estudiar que la inteligencia artificial no nos da todo todo el conocimiento y todas las estrategias necesarias para manejar ese conocimiento creo que ahí está el desafío docente y con ello doy una especie de conclusión en relación a todo lo que se ha expuesto en esta comisión creo que lo digital las inteligencias artificiales las tecnologías las nuevas tecnologías empiezan a aparecer en el entorno educativo como herramientas que nos ayudan a más bien atraer un poco la atención de los estudiantes de alguna u otra manera y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje sin embargo no y concuerdo con cada uno de ustedes que no no sustituye de ninguna manera el conocimiento que el docente pueda transmitir a ellos ¿no? bien habiendo dicho esto no sé si alguien tiene alguna pregunta lo puede hacer a través del chat yo inicio con una pregunta catalizadora en el sentido de que vayamos empezando a pensar ¿cuál es el rol entonces del docente y qué nos toca ahora en este sentido de absorbemos hay un sinfín de herramientas digitales hay un sinfín de tecnologías y de plataformas que podrían justamente como dice Ariane por ahí reemplazarnos de alguna u otra manera y que se piensa que podrían reemplazarnos entonces ¿cuál es la función y el rol docente en este planteamiento? no sé si alguien quiere empezar a dialogar con ello adelante Manuel veo que nos estamos abocando al tema central que es el tema candente dentro por lo menos del área del aprendizaje que es la inteligencia artificial y todos estamos preocupados por cómo incluir estos nuevos instrumentos dentro de lo que es el aprendizaje yo creo que sí cambia completamente cualquier como ya mostraron varios la aparición de nuevos instrumentos cambian completamente las necesidades de enseñar qué y de aprender qué fundamentalmente sin olvidar que la inteligencia artificial es un predictor o sea funciona de una manera predictiva o sea no es infalible no es un sistema que tenga respuestas adecuadas o las mejores para cualquier cosa entonces hay una primera cosa que me parece que es central que es aprender a discernir y tener una mirada crítica sobre qué recursos qué resultados qué cosas entonces quizás una cuestión importante que vamos a tener que aprender todos y desde el ámbito del aprendizaje sobre todo es ejercer ese juicio crítico para poder seleccionar aquellas cosas que sí nos sirven y saber para qué cosas sirven que seguramente sirven pero no como el oráculo de la respuesta inmediata o en el caso del área de diseño donde estoy yo de la seducción completa de la imagen lograda en un segundo de ese render de un mundo ideal alejado de todo lo que es nuestra realidad porque son cosas inasequibles digamos en un punto forman parte casi de lo onírico entonces ajustar esa fantasía con la realidad de lo fácil y lo rápido va a ser para mí un punto de aprendizaje o sea algo que vamos a tener todos que aprender para poder aprender para poder utilizar realmente esos nuevos instrumentos como nuevos lápices que potencien y expandan nuestras posibilidades creativas de diseño de sentido común de resolución de problemas que tienen que ver me parece a mí en lo que compete a nuestra cualidad humana con esta cosa de conectar ideas de lo que llevamos cargado como nuestras experiencias en esa conexión que podemos hacer de sucesos o cosas que las máquinas las pueden hacer pero a un nivel digamos cuantificado de datos y de predicción de resultados pero siempre esta cuestión que tenemos todavía como diferenciar los seres humanos que es quizás mezclar otros valores otras cosas otros datos que no están en el mismo rango como para sacar una predicción sino que tienen que ver con esto de la experiencia que podemos tener en la resolución de un problema concreto que puede estar vinculado a muchas otras cosas que aparentemente no tienen nada que ver con ese problema pero que pueden resolver de una forma digamos no lineal o no tan racional ni tan deductiva un problema en este caso estoy hablando del diseño así que bueno me parece que yo ahí les compartí una tabla periódica hecha por una profesora con dos recursos para aplicados al aprendizaje y para distintas cosas que está excelente les digo que hay miles de cosas por las cuales hemos perdido miles de horas haciendo y que ahora se pueden hacer en 15 minutos se los recomiendo muchísimo y la profesora tiene un sitio en YouTube que te va haciendo como avances de las herramientas entonces vas mirando escuchando rápido a ver para qué sirve no entrar registrarte qué sé yo y hay cosas realmente muy muy buenas para implementar generar el interés y aprender también a discriminar y ir haciendo un ejercicio crítico que me parece que sería como el tema entender que la inteligencia artificial es un predictor hoy por hoy funciona así entonces bueno creo que tenemos un lápiz maravilloso para utilizarlo en pos de nuestras solución de problemas ya sea cualquiera de cualquier índole hay un tema que puedo aportar que quería inclusive había levantado la mano es que a ver qué pasa con las guías eso quiere decir ustedes también chicos bueno chicos pero los compañeros compañeros docentes acá está la inteligencia artificial está ahí como decía la compañera hace un rato predictor pero hay un tema que no nos pueden no nos pueden superar que es la experiencia como profesionales hay un tema ahí he preguntado muchos chicos profesor me quiere salir un negocio aquí decimos cachuelo en Ecuador quiere salir un logotipo alguien que quiere creemos una marca y la gran pregunta es ¿cuánto le cobro? eso no va a decir la inteligencia artificial eso no va a decir me va a decir o nos preguntan nosotros a los docentes porque en teoría nosotros pasamos a la academia y no solamente por la parte teoría sino por la parte práctica por nuestra experiencia como profesional llegamos a la universidad porque y ejercimos una carrera también entonces eso no va a ser la inteligencia artificial o sea eso la parte humana humanizar esas preguntas que los estudiantes nos pueden hacer a nosotros más que como como amigos o como alguien que ya pasó o ha vivido más experiencias eso eso no eso no nos puede superar la inteligencia artificial y ojalá y ojalá y ojalá que tampoco se pierda eso la experiencia que hemos ganado nosotros aquí porque estar parados aquí también no es fácil imagino que llegar hasta Japón tampoco no ha sido sencillo para ninguno de nosotros tenemos que haber pasado por estudios por carrera por trabajos tantas historias pero llegar hasta Japón no es fácil eso no nos va a dar la inteligencia artificial y esa experiencia la transmitimos a nuestros estudiantes sabes que haz esto no haz esto de aquí no cometas ese error que cometí yo tal vez no cobras tan barato no cobras tan caro x cosas eso quería aportar a mí una sola cosita me gustaría agregar y que me quedó la inquietud fíjense de una cosa que quizás es tangencial pero me parece que podría ser central en lo que contaron acá Cristian y su co-equiper no me acuerdo no le veo la cara pero no está conectado me interesó muchísimo y de saber cuando él hace esa reflexión de que los mejores alumnos entre comillas no fueron los que ganaron el juego sino otro grupo me interesaría saber que cómo podrían definir ese otro grupo qué cualidades o qué particularidades tenía que pudieron en ese juego que se plantea obtener mejores resultados que los tradicionales mejores alumnos pongamos pongamos así digamos el cartel es buena la pregunta André y es difícil también de de responder nosotros hablamos bastante de esto con con Juliano quizás después no sé si Juliano quiere agregar algo como yo les conté al principio nosotros trabajamos juntos en el proyecto pero no es mi cátedra o sea que yo no yo ese día fui a acompañarlo a él en la experiencia pero no conozco del todo a los estudiantes nosotros tomamos como punto de partida o nuestra hipótesis fue que tenía que ver con este aspecto lúdico quizás esta cosa de utilizar una actividad que los motive por un lado esta parte de la competencia o sea había un premio la bolsa de bizcochos pero había un objetivo hay un podio que va mostrando entonces creo que esa parte de la competencia los motivó mucho y después esta otra parte de lo lúdico de cómo el cerebro la mente se predispone de forma distinta partiendo de una actividad que encuentro entretenida que me divierte esa es nuestra hipótesis pero en realidad no no lo tenemos en claro no sé si me parece que eso sería una buena pista para saber cómo quizás lo que nosotros tradicionalmente entendemos como mejores alumnos más aplicados más resolutivos más orientados quizás frente a otros recursos que se le proponen para el aprendizaje quedan en otra situación aquellos que por ahí no eran por eso me interesa saber a lo mejor cuáles serían esos hilos para ir despertando qué cosas que sería como una posibilidad para un montón de grupos de alumnos que a lo mejor se aburren o tienen otros problemas pero no es que no puedan perfectamente resolver los problemas sino que están como vos decís o desmotivados o desconectados de la acción que no sé digamos que puede ser potencialmente algo interesante para indagarnos poder describir o hacer hipótesis sobre qué pasa cuando vos le planteás otro tipo de actividades y estos grupos de golpe toman la aposta de la cuestión sí 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 es interesante a nosotros también nos nos llamó mucho la atención nosotros acá en el en el trabajo que habíamos armado como es limitado digamos los 10 minutos no no teníamos mucho tiempo para expandir expandirnos pero habíamos estado planteando el tema de la incorporación del sentido del humor en estas actividades como cuando hacemos una actividad así gamificada hay un pensamiento quizás más flexible o más creativo o no sé capaz que mayor capacidad de atención de esos estudiantes que en el típico trabajo práctico en el pizarrón capaz que ellos no están tan atentos como en este tipo de actividad sí sinceramente es muy muy interesante claro es salir de lo tradicional un poco ahí entra un poco la cuestión del esfuerzo del docente de pensar una actividad que sea entretenido que les llame la atención a los chicos y más que nada como son chicos tan jóvenes pues son alumnos de segundo año la mayoría está entre 18 entre 17 y 19 años en realidad 18 y 19 años entonces están en un contexto social o han crecido tecnologías totalmente diferentes a las que crecimos todos si bien yo soy bastante chico pero ellos ya tienen una crecieron en otro contexto entonces mediar la clase con tecnología sacarlo de la tradicional y más por la duda lo aclaro no fue a las 8 y media de la mañana los chicos de esa hora normalmente están en teoría están más con un ojo cerrado y con el otro copiando lo que pone el profe en el pizarrón agarrarlos a esa hora con una actividad diferente que pudieron usar el teléfono que normalmente no lo usan a esa hora por ahí son esas las cuestiones que despertaron un poco a los grupos que no suelen ser los más participativos el tema como digo es poder crear una actividad que involucre al no que involucre perdón sino que sea a la vez lúdico como decía Christian que sea lúdico y que tenga algún propósito que no sea simplemente jugar por jugar vamos a querer que aprendan ahí estaría el reto algo que rescato un poco de lo que dijeron Christian y Juliano es justamente esto de la tecnología y las limitaciones que empieza a tener o que empezamos a tener con la tecnología ya lo había mencionado Andrea en su exposición esta idea del manejo integral de los medios digitales nos permite brindar a los estudiantes un pensamiento crítico para el uso de estas herramientas pero que pasa en nuestros contextos también me remito un poco a la exposición de Gerardo en tanto a sesgos algorítmicos y sesgos digitales también que pueden escribir una brecha digital entre el uso de las distintas tecnologías para apoyarnos en el proceso de enseñanza de aprendizaje pero al mismo tiempo las dificultades que tenemos en un contexto como el nuestro no sé si alguien tiene algo para acotar respecto a eso yo creo que es un tema especial y creo que quizás el camino va a ser que nosotros vayamos diseñando nuestras propias inteligencias artificiales aplicadas a nuestros intereses o sea a un futuro digo o sea así como a los alumnos enseñarles un software no sirve porque todo cambia muy rápido entonces vos le enseñás algo hoy que ya en seis meses caducó o que no tiene la computadora que lo puede hacer correr porque son programas de pago o porque eso se actualiza y tenés que pagar un abono inviable entonces hay que enseñar tratar de ejercitarlos en esto de voy saltando de lugar en lugar lo que tengo que saber es qué es lo que quiero hacer y qué me ofrece cada cosa entonces con esto sería como lo mismo estamos hablando de recursos que hoy por hoy son inteligencias predictivas no son inteligentes no serían predicciones inteligentes ponele y que tienen a su vez el sesgo de el que diseña eso tiene un sesgo particular sobre el cual nosotros nos sometemos que podría ser también la paleta de instrumentos que te ofrece un software determinado entonces vos ya sabés que si utilizás esta inteligencia vas a tener estos resultados tenés que ir mezclando y ir hibridando un poco para no quedarte pegado con lo que te ofrece solo uno entonces quizás en un futuro por lo menos en la arquitectura ya hay antecedentes de que hay estudios que están diseñando de acuerdo a sus rutinas o sus modalidades de trabajo inteligencias aplicadas al desarrollo de lo que a ellos les interesa con su propio sesgo que sería su propio sello su autoría o sus ideas quizás no sería algo tan loco de pensar que en algún momento se pudiera así como se abrieron por ejemplo el diseño de la web 2.0 permitió que todos fuéramos autores de contenidos en la web cuanto antes solamente lo podían hacer aquellos que sabían programar y de golpe pudimos todos tener un sitio y publicar contenidos quizás en un tiempo no tan lejano esto también suceda con estos nuevos dispositivos que permitan que uno tome determinada plantilla y la modalice para el trabajo o para lo que necesita o de la manera en que lo necesita entonces bueno sería una manera de ir recortando el sesgo por lo menos a lo que uno considera que sería más pertinente para la tarea que hace o más apropiado con un sentido determinado etcétera creo que bueno esas son algunas de las cosas que he ido escuchando no son ideas mías sino que uno va tomando por ahí ideas y me parece que sí es posible o sea veo lo que diseñó por ejemplo el estudio de Saha Hadid que es un estudio de arquitectura muy conocido no sé si han sentido hablar del arquitecto Saha Hadid que ya falleció en exponente de arquitectura paramétrica que estuvo años tratada como una loca porque hacía cosas que eran imposibles de construir hasta que apareció lo paramétrico y lo pudo construir y qué sé yo se murió muy joven bueno su estudio siguió adelante sobre la línea de la arquitectura paramétrica y ellos ya han diseñado una inteligencia artificial que trabaja digamos para ellos o sea que trabaja ahora es abierta en ciertos términos trabaja orientado a lo que un arquitecto puede necesitar en distintos niveles del proyecto o sea sin ofrecerte el render terminado pero te lo ofrecer también cuando vos querés pero mientras vos vas pensando la idea podés ir trabajando de una manera más abstracta sin que te condicione el sesgo de las curvas que a ellos les gusta en la resolución del problema de diseño entonces bueno una opción quizás a futuro sería que cada uno de nosotros pueda generar sus propias IA aplicadas a lo que a la propia impronta ¿no? a la propia impronta y a las necesidades que tenga que resolver porque no no sé si alguien más quiere acotar algo ¿no? bueno igual los invito y las invito a dejar sus datos en el chat para que podamos mantenernos en contacto creo que todas las propuestas que se han escuchado el día de hoy en esta comisión son muy significativas y son indagaciones de dentro de la pedagogía muy inspiradoras en un sentido de que nos permite pensar la educación desde otro lugar ¿no? nos permite ver la didáctica educativa con otros ojos ¿no? y creo que todas estas herramientas que han propuesto y el uso de todas esas herramientas nos facilitan de alguna u otra manera dar alcance al conocimiento a nuestros estudiantes les agradecemos muchísimo su presencia y por haber sido partícipes de este Congreso Interfaces y obviamente los invitamos a todos y a todas a seguir viendo las próximas comisiones muchísimas gracias y Antonio no sé si tenías algo que decir no, no falta la foto final el CELF una foto final adelante nos sacamos una foto final bueno cada uno captura déjenme ponerme el papel sonreír déjenme quitar yo tomo lo mío por si acaso uno dos me queda de recuerdos más que sea claro bueno y espero que nos podamos mantener en contacto para seguir trabajando en conjunto ¿no? que creo que es una de las labores docentes más importantes trabajar en equipo bueno muchísimas gracias y los invitamos a ver las otras comisiones que siguen todavía en el Congreso muchas gracias y hasta luego gracias 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 a todos